Guardan pan para mayo. ¿De dónde viene eso? Esta es una costumbre muy antigua. El pan es un símbolo de abundancia porque quiere decir que la familia tiene alimento en tiempos de escasez. Esta costumbre viene desde tiempos inmemorables cuando en invierno ya estaba llegando en este momento de mayo la época en que se iban agotando las reservas de alimento y las familias acudían al pan que tenían guardado para resolver el tema de la alimentación. Entender este tema del pan también tiene un concepto financiero en el sentido de que en esa época cuando tenían pan al menos garantizaba de que durante ese mes no iban a tener que comprar alimentos. El pan es un alimento muy versátil y literalmente no se resuelve cualquier desayuno, comida o cena. En el concepto financiero de estos tiempos es importantísimo guardar pan para mayo entendiendo términos de planificación y de respetar ese ahorro para que siempre esté presente. También entendiendo el pan como el alimento y conectando con el concepto de abundancia nos hace sentir tranquilos saber que tenemos por lo menos los gastos básicos o esenciales garantizados y reservados. Cuando uno tiene la tranquilidad de que tiene ese fondito, de que tiene ese clavo o que tiene ese pan, funciona en la vida financiera de manera distinta. Es importantísimo que el concepto de que no gastemos todo en los tiempos buenos, de que siempre sepamos que las cosas se pueden complicar y muchas veces el principal enemigo de las personas tiene que ver con el concepto de ser demasiado optimistas. Cuando todo va bien, se nos olvida que en algún momento las cosas pueden complicarse o que pueden escasear. Me encanta el concepto de siempre tener dinero o tener recursos porque cuando tú sabes que tienes lo mínimo garantizado, no te manejas en una sintonía de escasez y desde ahí todo es diferente. Te quiero invitar a que utilices tu guía Avanza o cualquier método que tengas para controlar tus finanzas y puedas ayudarte a que ese pan para mayo no te falte. En la guía Avanza hay un concepto que se llama flujo de efectivo y tiene mes a mes un detalle de todo lo que ganas o tus ingresos y todo lo que gastas o tus egresos. Y al final del mes te va mostrando cuánto se va quedando realmente contigo una vez que tú manejas el dinero. Hay muchas personas que se esmeran por ganar dinero pero que son malísimos gestionando el dinero que reciben o que manejan. Cuando tú vas viendo todo así en perspectiva, esto te ayuda a entender primero qué tan eficiente eres al conservar tus recursos. Para que el pan para mayo exista hay varios trucos y hoy te los quiero compartir. El primero sería tener claro esa norma de que una parte de tu dinero no está disponible para que tú la gastes, de que una parte de tu dinero tú la tienes que ir reservando. Otra forma es ayudarte con retos o desafíos para que hagan el ahorro de una forma más simple para ti. Lo primero sería dedicar una cuenta donde ahorres de manera automatizada y que ese monto no pase por tus manos. Transferir en automático. Consulta con tu banco porque es muy probable que cada banco tenga una cuenta donde puedes reservar tu ahorro y automatizarlo. Eso hace el ahorro que de verdad exista. Un segundo truco que te puede funcionar es guardar todo el menudo. Aunque no lo creas, una persona que va guardando todo su menudo sin darse cuenta puede llegar un momento al final del año de guardar quizás ese fondito de emergencia que hoy se queja de que no es importante. También prestar atención a los gastos hormiga que son esos gastos tan sencillos que tú no lo vas sumando y que poco a poco pueden hundir una embarcación. Los gastos hormiga pueden ser esa loto que tú juegas, esa quinielita, ese palé, esa fruta que compras en la calle, esa empanadita, esa propina. Jamás estoy diciendo que no los tengas, sino que tengas claro cuánto dinero dedicas a eso y que incluso reserves un tope. Por ejemplo, durante esta semana no voy a gastar más de X monto y ese monto es el que tú vas a gastar así de manera sin control y tener ese tope te va a ayudar bastante a que primero no andes con restricciones, que tengas menudo y segundo que tampoco te pases y gastes de más. Porque siempre digo, un ejemplo de alguien que gasta 300 pesos al día y ese es un número que cualquiera lo puede gastar, al final del año son más de 100 mil pesos. Tenlo presente. Con todo lo que tiene que ver con pan para mayo, te invito también a prestar atención a tus gastos de comida, a ser más eficiente, a reciclar, a hacer un menú, a pensar antes de desechar un alimento, si tiene posibilidad de crear otro plato con él. A veces nos sobra poquito de carne y pudiéramos en la noche hacer una ensaladita con esa carne. Estar atentos a nuestra gestión y administración de todos los recursos va a ser vital para que también ese pan para mayo exista. Para los niños también es importante incluirlos desde muy jovencitos en que es importantísimo pensar en el mañana, pensar en el futuro. Y desde hoy tú puedes ir creando una meta para que en mayo del año 2024 tú tengas un ahorro que te haga, que sea representativo y que te haga sentir a gusto. Si una frase me identifique, justamente es a guardar pan para mayo porque nos da tranquilidad, nos da alegría y sobre todo es contagiosa y nos permite vivir en abundancia. Comparte este video y dale like con todos tus seres queridos para que sigamos apoyando un buen mensaje para nuestra vida.